Pero siempre, ellos siempre van a andar en TV Pueblo, TV Pueblo siempre va a andar en la calle. Y bueno señores, resulta que ahora la guarimba va a una nueva fase. Ahora los voceros de oposición son los que agreden directamente, como lo hicieron el día de ayer con nuestra compañera Génesis Prieto de TV Pueblo, cuando el ex embajador de la derecha ante la OEA, Milous Alcalay, y el coordinador de prensa de Voluntad Popular, Joan Merchan, y ex periodista de Televen, agredió físicamente a esta compañera. Desde acá, desde la Asamblea Nacional, hoy el Frente Nacional de Mujeres realiza un pronunciamiento contundente para rechazar este acto de violencia de género contra la mujer. Este es un trabajo especial de surda conducta. Vente por aquí. Bueno, muy buenos días, el Frente Bicentenario de Mujeres 200. Queremos expresar nuestra preocupación y denunciar ante el país la preocupación que nos genera la visita de los senadores brasileños por parte de la derecha brasileña y la derecha internacional. Queremos decir al respecto, primero, rechazar además las acciones de intimidación, de discriminación y señalamientos contra, que son constantes por parte de la derecha venezolana y la derecha internacional, contra nuestros medios públicos y contra nuestros medios alternativos. La televisora comunitaria TV Pueblo, las cuales fueron producto de señalamientos, de intimidación por razones de género y además en el marco de la violación del derecho a la información y el derecho al acceso a la información como periodistas y en el ejercicio de su trabajo. Con nosotras está la compañera Génesis Prieto y Frangelis Conde para que ellas también se expresen y puedan compartir su experiencia con el país. Bueno, el día de hoy yo quiero hacer una denuncia pública sobre las agresiones que recibí el día de ayer durante la visita de los senadores de Brasil, específicamente con el ex embajador de la derecha, Milos Alcaláez. Señor Milos, yo le voy a decir algo. Si usted está acostumbrado a hacerle cariñitos a su esposa de esa manera, ¿qué quedará para los demás? Usted es un abusador. El coordinador de prensa de voluntad popular, Joan Merchan, que también fui agredida por él a causa de sus empujones. Bueno, nosotros desde TV Pueblo no solamente queremos rechazar estas acciones de estos visitantes foráneos que de manera injerencista pretenden venir a nuestro país y aparte agreden a comunicadores de los medios alternativos. No solamente este caso de la compañera Génesis que fue agredida esta semana. También quiero destacar que desde el movimiento llamado La Salida en febrero del 2014 se han venido realizando agresiones en contra de nuestro equipo reporteril simplemente por no hacer preguntas corrientes para estas personas. Es el caso de los compañeros, otros compañeros de TV Pueblo que los arrojaron por una escalera. Nosotros pedimos ante el Ministerio Público que cesen estas agresiones, discriminaciones contra los medios alternativos y agresiones y violencia de género contra la mujer. Nosotros exigimos y pedimos al Ministerio Público que tome las acciones correspondientes contra el señor Joan Merchan que no nos deja hacer nuestro trabajo, que nos da empujones, codazos, golpes y nos hace un cerco para que nosotros no le desmontemos el discurso barato. Ok, bueno, le queremos hacer entrega aquí oficialmente del comunicado en donde nos pronunciamos en contra de estos actos de discriminación contra los medios alternativos y en contra de esta violencia de género. Aquí está el comunicado. Bueno, gracias. Recibimos la denuncia de estos grupos, de estas organizaciones de mujeres una vez más, pues, haciendo valer los derechos constitucionales que hemos conquistado y nos comprometemos a hacer de este documento, pues, parte también de nuestra batalla. Vamos a hacer en principio una... enviarlo a la Comisión de Poder Popular y Medios de Comunicación para que se tramite debidamente y se tomen las acciones legislativas y políticas que tenga a bien. Nosotros queremos defender el derecho de todos los profesionales de la comunicación en este sentido y, sobre todo, queremos también apoyar la denuncia que han hecho ustedes el día de aquí hoy por cuanto esta Asamblea ha sido permanentemente receptora de las denuncias que contra este medio alternativo, pero también contra otros medios alternativos y comunitarios y contra los medios del Sistema Nacional de Medios Públicos, particularmente contra las reporteras de estos medios, han tenido lugar por parte de esas mismas representaciones de la derecha maltrecha.